El micrófono tirado Es mi estilo, lo han cerrado al rebaño El pastor ha condenado a la muerte Que ya viene prisa fuerte, no me entiendes Corre si no estás de mente, ya te alcanza Solo busca la venganza Mira el capital humano, lo importante no se tranza Avanza como un tigre en la distancia La comarca de los bobos no se cansa Le siguen regalando voto a lo que poco piensa No me convenza, yo no pierdo la conciencia La inocencia, como niño mata ciencia La ausencia, ya te asusta mi presencia Nuevo mundo, nuevo orden, un desorden Como un tren, como el supermato Soy de entrando en el andén Mil entes oscuros no reflejan lo que ven No entiendo, aquel ya Pasión se excede sobre el cede ¿Sabes lo que sucede? Por acá si se puede Eleven, suban y no se enreden Siente el vértigo Y más Cuando se juntan estos instintos clásicos Las manos se dan y van sobre lo básico Pasan los días y las rimas crecen La flor florece y mi rap profece Mientras el rico más enriquece La semilla está madura, salo dentro de esta locura Lo descubrí y dejé todo en manos de esta cultura Ladrillo a ladrillo y así brillo nuestro canto loco Caminatas nocturnas siempre con el calor de los focos Tenemos la pasta, acompañados del Chris y el Dasta No esperen que me pare, si aquí las rimas no se gastan Siente mi brisa, mis labios besan y piden justicia Y tú en tu misa sabes que no siempre hay pan en mi mesa Hermano, me dejo llevar por el ritmo y fluye solo Escapo de todo lugar y a veces no me controlo Y sin dolor, junto a palabras de mi lecho Por mí, hechos quieren violencia Golpen su cabeza contra el techo Desde piedras en el pecho Que acá el motor no se hunde Ni se hunde mentegó Junto a los pioneros del mundo Arrendiendo, somos hombres emprendiendo, caminando Largo viaje trabajando, laburando Mi pobreza superando, estamos creciendo Mi barrera derribando, retornando al sistema de sonido Es como anonizaje para todos los sentidos Te vi esta emisora porque nunca se ha caído Esta vez con el mente ni el tempo nos ha vencido Si tú no lo sabías, nuestro rap es como un arma Mi bomba nuclear es nuestra palabra desarma Así es el politroco, somos como una amenaza Un mensaje marginal va a derribar toda tu casa Animando poblaciones despertando las naciones Vamos derribando aviones con el rap hecho canciones No escuchar en sus sermones, no aprender en sus lecciones No aceptaré sanciones de ver desintifusiones El tiempo ha pasado y no ha salido gana Ma ganas no ha salido de hace rato a la semana Prepárate una bomba, no te he hechao en la cama Seremos esa chiva que va a encender la llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!